El que me sea campeón, me siento campeón, sé que soy un campeón en la vida, sé que soy un campeón al haber cambiado mi forma de vida y estar donde estoy, entonces me manejo vivo y pienso como un campeón, simplemente me falta mi cinturón y creo que eso es lo que me hace, me da determinación que este 30 de junio yo ya voy a subir como un campeón en esa jaula y me voy a bajar como un campeón. Uno de los grandes exponentes de las artes marciales mixtas en México es José Roura, quien este 30 de junio buscará levantar el título gallo de la Lux Fight League ante Rodolfo Fito Rodríguez, ante la mirada del público poblano. Yo nací el 16 de junio de 1988, tengo 34 años cumplidos y el 16 de junio cumplo 35. Soy de la ciudad de Tlatlauquitepec, nací ahí, crecí ahí, estudié ahí hasta la prepa, secundaria prepa y después me vine aquí a Puebla a vivir. Estoy muy orgulloso de mis raíces, de donde vengo y pues muy contento de haber salido de un lugar tan pequeño. Incursión a esta disciplina fue durante su época como estudiante de universidad, en donde uno de sus amigos de la infancia lo invitó a practicar este deporte. Desde su primer entrenamiento, José Roura sintió una gran conexión con la actividad. A mí me cambió la vida, sé que suena muy brillado, pero en verdad mi forma de pensar, mi forma de verla, mis hábitos, la gente de que me rodeo, mis objetivos, mi enseñanza. El peleador poblano cuenta con una amplia experiencia en donde ha representado a México en competencias internacionales, en Colombia, Panamá y Polonia en 2016, lo que lo motivó a compartir su experiencia con los jóvenes. La idea fue buscar un lugar apto para entrenar, un lugar que tuviera todas las necesidades para un gimnasio de MMA, porque normalmente llegábamos a un gimnasio de boxeo, un gimnasio de lucha, pero no había la jaula, no había los costales, no había los domis de piso, entonces creo que así nació para mis profesores. Para mí estoy contento, la verdad estoy contento, porque es un lugar en el cual los chicos pueden venir y darse cuenta que hay más que el alcohol, más que la fiesta, más que los antros, más que la pachanga, hay algo que si tú trabajas duro, te puede recompensar con grandes logros y grandes sueños y aquí es un lugar en donde se empieza, entrenando todos los días. Este 30 de junio, José Roura busca del tan ansiado título gallo ante Rodolfo Pito Rodríguez. La sede será el Teatro Explanada de la Ciudad de Puebla, en donde pretende contar con el apoyo de su gente. Es un tipo con mucha experiencia, mucha jaula de corrida, creo que es un tipo que me lleva experiencia muchísima, pero creo que aquí también es mucho de ganas, tengo muchas ganas de ser campeón, creo que me merezco por el desempeño que hice en la pelea pasada, entonces sé que va a venirse el sombrero en mí, sé que va a buscar finalizar, estoy contento y motivado porque entre más difícil sea ganar, más mérito va a haber en la victoria. Para Periódico Central, informó Jesús Paz.